No, a ver, Mónica, primero, y esencial. ¿Qué? ¿Cómo estás vos? Porque acá los chicos decían que... ¿Cuándo fue? ¿El lunes que la vieron? Que el lunes te vieron en el piso. Vos, Marcela, ¿no? Sí, yo la vi en el piso, que fue a alentar, obviamente, al negrito. Y la verdad me hubiera gustado, no de ella, sino del negrito, una actitud mejor hacia Mónica. Más amorosa. Yo como mujer me sentí del lado de Mónica. A ver, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Arranquemos por ahí, después vamos a todo lo demás, si tenés ganas de hablar. Hoy estoy... Hoy, hoy estoy muy bien. Bien. Como así dijo Marcela, yo creo que lo que le pasó a él el lunes fue que estaba súper nervioso. Igual yo nunca esperé que él viniera a abrazarme y darme un beso en la cara. Nunca estuvo la intención ni de mi parte ni de la de él darnos un beso en la boca. Y más después de todo lo que se dijo, la verdad, yo ya... O sea, no me saldría. Yo nunca esperé que él viniera a darme un beso. Sí, lo vi súper nervioso y muy... Nada, eso. Que no sabía qué iba a hacer, cómo le iba a salir, cómo iba a manejar la situación, etcétera, etcétera. Yo lo tomé de esa forma. Y estuve en el piso porque me parece que me correspondía estar hasta ese momento porque estaba ahí. Sí, obviamente si baila pasado mañana no voy a estar. O sea, fue esa situación en la que estuve y fue la última en mi vida que estuve apoyándolo en algo. O sea, a ver, fue la última en mi vida y me decís hoy estoy bien. ¿Esto qué significa? ¿Que ya tomaste una decisión, Mónica? Sí, yo tomé la decisión de separarnos por el bien de los dos y para cuidarnos a los dos. Bien. De acá en más pueden salir a decir quien sea lo que quiera. Sé que quizás hay muchas cosas más para decir. Sean verdad, sean mentiras. No es que por esta situación nos separamos. Creo que ya hay situaciones desde atrás que yo me doy cuenta que o me mintió mucho o sí, o pasé por tonta o el amor es tan ciego que simplemente no te deja ver. Y por algo pasan las cosas y por algo uno puede ver. Capaz que eso que uno ve está todo distorsionado y sí, queda una persona en el ojo de la tormenta. Como capaz que puede haber ciertas dudas de ciertas cosas porque el ambiente este es tan mentiroso y uno puede juntar situaciones y momentos y cosas de un montón de lados que las puede tirar y decirlas en una. Y a raíz de esas dudas la llamaste a Victoria Zipolitakis. No, a la otra chica. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué? ¿Qué se dijeron? ¿Qué le preguntaste? Le pregunté si tenía algo para decirme. Me dijo, ay no, perdonadme, no sé qué, no sé cuánto. Le digo, mira, tu hermana ya lo dijo, me gustaría que me lo digas vos. Y me dijo, bueno, sí es verdad. Le digo, bueno, gracias, chau. Fue toda la conversación, o sea, no tengo ni por qué atacarla ni por qué maltratarla. Creo que el error fue 100% exclusivo de él. Y bueno, sí, el error de ella fue salir a decir esto y destruir algo que se estaba tratando de formar de vuelta y que estábamos tratando de estar bien y que estábamos tratando de llevarla adelante porque sé que hay mucho amor y nos amamos y lo que sea. Y bueno, y yo después no te puedo decir más nada. Porque nada de su vida hoy por hoy ya no me interesa.